C Otro despertario Fuerza, entendimiento, determinación y esperanza O Fede, amor pa' todos mis canarios Las cosas siguen inmutables, nada cambia, ¿te acuerdas? Mucha energía pa'l que se busca la vida para llevar comida a su casa Tan soñar, yo te diré lo que es soñar Olvido en el contorno de tu universo particular Somos molécula, voy a circular, directo en tu auricular Toco tu aurícula, los días son películas Fotograma, fondo en croma, fumo crema Espectacular, somos bruma, llego al Brahma Dios en el Brahma, en las palmas mi karma Mi mandala, edak pone el mantra Licio sabe en amenta Con la intensidad de un orgasmo Sacudiendo como un seísmo en escala Richard Transmito el feeling como un router, es el cáncer En mis calles desde Church Street a Chichester No es un chiste, mi madre lucha sola con tal Alzheimer Cada chaste, realidad desastre Soga el cuello estrella y no me acongoja Mi hermano el fara puede abrirte brecha en la ceja Comedor de soja, con filigrana voy so high La verdad no es hate haze Let's make a sweeping to my life Y aquí en los bancos del parque Todo es tan simple, tengo el temple Unos tocan timple, otros tocan sample Otro es el parque, no busques por qué Solucionan los piques a galletón limpio De bonen a hacer claque, es mi clica Viajerasmus moviendo sacos de medio Somos parias sin remedio, lealtad nuestra virtud 33 grados, en mi presagio como el tarot En este embudo de ciudad uso la estrategia de Kasparov Sobrevivo, engancho energía de sábado a sábado Sabáticos, saltos acrobáticos, permanezco ingrávido 33 grados, de temperatura a la sombra Un amor, mi gente está tocando el cielo con las manos 33 grados, pa' los barrios aquí en Canarias Un amor desde las islas, tan solo el cielo es el límite 33 grados de temperatura a la sombra Un amor, mi gente está tocando el cielo con las manos 33 grados pa' los barrios aquí en Canarias Un amor desde las islas, tan solo el cielo es el límite 33 grados a la sombra, el fuego no hay ya quien lo sofoque Cambio el enfoque, busco fotones de esperanza en los bloques Ondas de choque, el odio flotante como humo de saque Bazuco, agobio constante con resaca escupo La frustración de una generación caníbal La aberración de la mentalidad criminal desde la infancia Son cifras al alza en tasas de desempleo Poesía y sampleo, el embrión fluye, nunca superfluo Mi realidad es la presión en los hombros del pobre La opresión de la ignorancia, la más gran depresión del hombre El hambre agudiza el ingenio, la conciencia gerrumbre Siento energía electroestática y calambre Conócete, conoce a tu enemigo y manténlo cerca En la jungla de asfalto estoy alerta, la percepción son puertas Como Aldous Huxley, el lado oscuro de Alester Crowley Por ley, me deslizo en pistas de hielo como un Boxley Lo siento Soy así, criado entre ratas y mierda Es mi verdad, mi dogma, mi ciencia, mi esencia Esta es mi iglesia, anorexia mental de los barrios Se matan entre ellos Me ilumbro un rayo de sol Al final de mayo, amor, treno Llevo a mi terreno Hijo de Urano y Venus Buscando el bonus Sé que convierta más el menos Callando a putas con bigotes sin alma Solo mi familia y mi gente me calma El ardor como un almas Llego al clima Viva, eres un imán Me siento himán Soy un tanque Sherman Con toda la fe de un musulmán A pulmón Sobrevivo en la ciudadela de angustias Calles angostas Beberás siempre navegando en tus costas La más alta cota Presido el comité de cata Paciencia se agota Presido de hipócritas Non gratas Yeah Hipócritas son personas non gratas Eso es Canario 33 grados y subiendo 33 grados De temperatura a la sombra Un amor Mi gente está tocando el cielo Con las manos 33 grados Pa' los barrios aquí en Canarias Un amor desde las islas Tan solo el cielo es el límite 33 grados De temperatura a la sombra Un amor Mi gente está tocando el cielo Con las manos 33 grados Pa' los barrios aquí en Canarias Un amor desde las islas Tan solo el cielo es el límite Yo Esto es pa' toda la gente aquí en Canarias Que saben perfectamente lo que se juece ahí fuera De Canarias Mi nombre es Patrick Jevez Irvan Kumbé Cálido Lejamo Jarles Tani Doble Jutambul Toda mi gente en Valle Inclan Sud Aquila Mono Shaolin Y el original Superhéroes Eddie B y Frank El maldito Y Diso en Madrid Buda y Core Y mis canarios En la embajada de Barcelona Centralita Misian FB desde Londres Y el Macías Teso Iscariote Seco Enrique Wilkie Mi canario Nesta Aquila Mi hombre Farah Santana Masco Mi hermanita Lenny Caneco Cavaleiro Y los diseños crew en un beso Lágrima La Pequeña Aretha Fabricio Toda la Cuatac Como dice Nesto El emblema de mi padron Ese canario arcano Mi hombre Luigi Esa steam La McWolfa Todos los que me dejo por ahí en el tintero Pa' todos los barrios aquí en Canarias A las ferias Yaman Ofra Inca España Añasa Hasta Limleta Ginamas Las Torres Cruz de piedra Los gladiolos Gente en la vertellada El puerto Alcaravaneras En Lugo Todas las zonas aquí en Canarias 23 grados a la sombra Se Canarias 23 grados a la sombra Se Selecta Desde Canarias Desde Selecta Desde Canarias Lugura La狭ura Con el océano como siempre Es un locura para Bacados La campanilla La del soldado Lugura La de Calaria Si